Hoy presentamos Chacarín y Chacarón van al cine ¡Mamá! ¡Está dormido! ¡Párese, compa! ¡Mamá! ¡Te dije que hay que cambiar la penca al racho que se está metiendo! ¡Chacarón de la mierda! ¡La mierda! ¡Ahora me he mojado de todo el sombrero! ¡Es que lo ando buscando hace rato porque estoy más aburrido que el prostíbulo en Viernes Santo! ¿Estás aburrido? Sí ¿Y por qué no te vayas a jalar la cola y me dejas tranquilo a mí? ¡Anda a buscar oficio! ¡Jode a la mamá tuya! ¡Nada! ¡Sí que quería ver la novela pero ya la tele como no sirve desde que alguien por ahí la dañó! ¡El guabanazo que le metiste la vez! ¡Pasá queriendo que se callara Roberto Rivera! ¡Ah! ¿Tú qué tienes? ¡Una vainita ahí chiquita que le tiré hoy! Bueno no era tan chiquita no pero se cayó no se cayó diablo el indecente ese Sí se cayó ¡Se cayó la tele diablo! Y como ahora dañaste la tele no puedo ver telemato ¿Ah? ¿Me censuraron? ¡No puedo ver telemato! ¡Mato! ¡Ah! ¡Ahora si lo vienen a censurar! ¿Por qué no me censuran eso? ¡Compa! ¡Compa! ¡Tú no ves que el loco prohibió esa palabra para la gente! ¡Nada más la puedes usar diablo para metro o para metrobús! ¡Ah! ¡No puedes decir telemato! ¿Viste? ¡Ay la mierda pues! ¡Pero compa! ¡Yo quiero ir a ver la novela! Bueno pues ¿por qué no agarras tus vainas y te vas a llevar para allá para el Sininberg? ¿Sininberg esa vaina que es ahí? ¡Tú si eres! ¡Cholo! ¡No te lo mando a decir con nadie! ¿Oíste? Sininberg es ahí donde está la pantallota esa más grande que el Matahogao del Valle. Ahí tú ves películas diablo videos, ves las actuaciones. ¿Pasarán las novelas Corazón Inomable? Bueno ya me estáis pidiendo mucha información a mí. Si tú quieres bueno vamos a acompañarte pues. ¡Vamos pues vamos! ¡Vamos! ¡Para diablo el Metrobús ese! ¿Viste que Metrobús si dejan? ¡Metrobús si! ¡Oh compa! ¡Mira que esto si está grande y bonito como Jorge Herrera! No como digo la provincia de Herrera. ¡Oh! ¡Ve! Eh buena. ¿Nos podías recomendarle una película que nosotros no somos muy peliculeros? ¡Va! ¡Usted no es peliculero! Yo si tengo bastantes pelos en el pecho y remolinos en el... ¡Eh no! ¡Ese es peliculero no! ¡De diablo que nos digan que es película que no vemos mucha película! ¡Vamos pues! Bienvenidos a Sininberg. Eh ahorita mismo estamos estrenando The Hunger Games. ¿Ah? ¿Dijorging Gay? Eh eso me suena como de ñaño. Ah bueno si nos da dos boletos y en primera fila por favor. ¡Ese no va a decidir usted que película vamos a ver! ¡La otra vez nos hizo ver esa de vaquero de Brutman Mountain! ¡Esa! Y era de diablo de un vaquero que lo exaltaba. Bueno si no le gusta esa también estamos dando Crepúsculo en 3D. ¿Qué de Crepúsculo? ¿Qué es eso? ¡Ese también me suena como de pájaro! ¡No! ¡El helado es la de Munciégalo y el hombre chivaco ñaño que se comen entre ellos! ¡Ay! ¿Pues si acaso en esa película no hay una mujer que se convierte en yegua? ¡Déjese de bajar y vamos a preguntarle a la gente para ver que es lo que están viendo ellos, que es lo que vienen a ver! ¡Vamos! ¡Buena! 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 ¡Por casualidad ustedes van a ver la película esa que está en la foto ahí de una vieja peliamarilla así agarrada grandota! ¡La que tiene un mazazo! ¡Tor! ¡Tor! ¡Tortillera será porque eso lo que parece es una mujer así vestida! ¡Parece luchadora! ¡Ve copa! ¡Quítese esos lentes que usted no puede estar aquí! ¡Van a decir que somos cholos! ¡Pero venía a la moda y por el sombrero no van a decir nada! ¡El sombrero está a la moda! ¡Ven! ¡Miren que aquí hay una fonda! ¡Buena señora! ¡Miren! Me da dos lechonas, dos buñuelitos, unos almohabanos para cada uno y dos bolitas de carne que le gustan a él! ¡Con salsa! ¡Buena salsa! No disculpe joven esto, nosotros solo vendemos aquí popcorn y soda ¡Huercón no! ¡Nomás dos lechonas! ¿Dos lechonas y dos? No, 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 palomitas, palomitas ¡Ay! ¡Mira que le gusta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pues? ¿Pero qué es lo que venden aquí? ¡Popcorn! ¡Esto es millo lija! ¡Usted no sabe ni hablar aquí en Panamá! ¡Mami esta gente de acá para la ciudad no sabe nada! ¡Son diez noves! ¡Ah! ¿Y ahora cómo ven menos? ¡Voy a comprar más claro! Ve mire compa, esto si está bonito ese graderío, parece como el Estadio Rico Cedeño ¡Compa! ¿Qué pasó? ¿Cómo usted va a venir al cine con cutarra y media? ¿Está ahí loco? ¡Compa! Si usted no ve que aquí hace frío, yo pensé que había sido... Pero se ve como feo, ¿verdad? ¡Quítese el sabén, eso es de cholos! ¡Oh! ¡Oh! Este taburete está como cómodo ¡Tarquilo! ¡Eh! ¡Compa! Pues en esa película saldrán... ¡Eso espero! ¡Esa vaina! ¡Esa vaina! ¡Esa vaina es en realidad! ¡Con control del rato! ¡No! Eso tiene que ir uno a prenderlo allá, pero no ha venido un muchacho, vamos a prenderlo nosotros ¡Vamos a prenderlo nosotros! ¡Vete! ¿Por qué no va este? ¡Compa! ¡Ve! ¡Vaya a prender diablos! ¡La vaina ya! ¡Ah! ¡Compa! ¡Compa! ¡Ja ja 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 ja! ¡Mire! ¡Compa! 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 ¿Por qué no me dio poquito de millo ahí que ya se me acabó? ¡Ve! ¡Se lo aventé toda la mujer! ¡No se dice millo! Usted no escuchó a la hembra allá afuera que dijo que se dijo... ¡Ockor! ¿Cómo? ¡Ockor! ¡Bueno! ¡Yo lo sé! ¿Para qué se lo aventó a la mujer? ¡Yo traje aquí un lonche! ¡Ve! ¡Un lonchecito! ¡Ah! ¡Ya sabía que me iba a picar el hambre! ¡Ve! ¡Apreto! ¡Compa! ¿Qué traje usted? ¡Oh! ¡Arroz por otro y huevo frito! ¡Compa! ¿Quieres un poquito? ¡Ahora me da! ¡Está sonando el celular! ¡Compa! ¿Quién me está llamando usted ahora? ¡Aló! ¿Cómo está? ¡Bien, bien, bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo lo tengo aquí al lado! ¡Se lo paso! ¡Espérese! ¡Espérese! ¡Compa! ¡La mamá suya! ¡Aquí en el cine! ¡Pota bonita esta vaina! ¡Le digo! ¡Esto! ¿Por qué está callando a uno? ¿Acaso que yo la calle a usted cuando usted habla con la mamá suya? ¡Facto de respeto! ¡Para mí no sabe! ¡Ve, mamá! ¿Cómo está? ¿La gallina? ¡Copa! ¡Ya yo estoy muy cabreado! ¡Esta vaina es pura mentira! ¡Mentira y cabreado! ¡Estoy yo de la pecuaria! ¡Me está poniendo ley la mierda que se ha hecho antes! ¡Espérese! ¡Espérese! Disculpe, señor. Lo que pasa es que me han puesto muchas quejas de su conducta en esta sala. Así que yo los voy a cambiar a otra sala donde hay menos gente. Pero se tienen que portar bien. ¡Oh! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Como que yo ni quería ver esa película de ese hombre en liga reggitándose de la pantalla de... ¡Venga todo el video! ¡Venga todo el video! ¡Vamos! 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 ¡Pure! ¡Pure! ¡Llegale el porco! ¡No queremos ir de esta vez! ¡A la verdad! ¡Vaya para la mierda! ¡Vaya para la mierda! ¡Venga! 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 ¡Calla! 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 ¡Ese es el viejo que uno trae chiquillo chiquito para hacerle que se la pasa a beberriando! ¡Es que lo que pasa es que aquí en Panamá la gente no guarda la compostura! ¡Vamos a ser la compostada! ¡Dios mío! ¡Calla! 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 ¡Calla usted también! ¡Calla! 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 ¡Que yo le voy a dar con el cojo de diablo! Chacarín y chacarón son dos compas muy bellacos Porque allá viene la tuna y yo yo forman en la lava Chacarín, chacarón, chacarín, chacarón Uno se concha la yegua y otro le metió al hecho